hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo si estás buscando un equipo económico con muy buen salimiento no te puedes perder este vídeo llegó la nueva hp 15 fc 0005 la y hoy vamos a hacer un box pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentras en youtube como iplace bolivia es nuestro canal de youtube donde subimos los modelos de computadoras portátiles los últimos y las últimas novedades en cuanto a tecnología te invito a que te suscribas y te lleguen notificaciones para que tú veas la última tecnología de computadoras portátiles también te puedes suscribir a nuestra fanpage nos encuentras como iplace bolivia es nuestro catálogo de productos que tenemos en facebook de computadores portátiles con pantallas oled en la marca asus también tenemos computadores hp del acer y lenovo de gama básica alta gama y gama media bueno amigas y amigos les voy a hacer la presentación del equipo en este modelo de hp 15 fc 0005 la este equipo es súper económico está súper en oferta te invito a que pases por la oficina y te la lleves inmediatamente este equipo viene con procesamiento de ryzen 3 serie 7000 a 7320 u es decir que en cuanto a rendimiento de este es el equivalente a una core i5 de terciava generación porque tiene una frecuencia base de 2.4 gigahertz y con turbo te duplica hasta 4.1 gigahertz tiene 6 megas en memoria caché y unas respuestas de litografía de 6 nanómetros es decir que es súper veloz este equipo solamente 6 nanómetros de respuesta viene con 8 días de memoria sante de 5 de 5500 hertz y en 256 gigas en unidad de estado sólido nvm viene con wifi bluetooth y la batería es una batería de tres celdas de 41 watts es decir que te dura la batería hasta 6 horas en alto rendimiento y hasta 12 horas en uso de batería es un muy buen equipo viene con una pantalla led de alta definición de 15.6 pulgadas de 250 nits de brillo y es un equipo súper delgadito bueno amigas y amigos como ustedes saben los vídeos los hacemos en vivo sin cortes y sin pausas y todos los equipos que nosotros vendemos son totalmente nuevos así cajas sellada y los los vídeos los hacemos sin cortes y sin pausas para que pueda ver qué es lo que viene dentro de cada equipo viene así la presentación y vamos a proceder a abrir el hacer un box en este momento vamos a abrir lo que sea la bolsa esto según las especificaciones que nos indican bien en color plateado es la primera vez que vamos a hacer el vídeo para ver qué es lo que viene aquí viene la póliza garantía y manual de instrucciones aquí podemos ver que podemos meter este equipo viene con se puede instalar windows 11 y también se puede también puedes poner linux o cualquier sistema operativo aquí viene la póliza de garantía manual de instrucciones y vamos a proceder primero a sacar el de cargador del equipo para ver de cuantos watts es que viene este cablecito de tres puntas aquí podemos ver muy bien que es un de cargador de 45 watts aquí es un de cargador bastante pequeñito pero muy potente de 45 watts con la punta en color azul ahora vamos a proceder a abrir el equipo para ver cómo está la parte de aquí podemos ver que viene totalmente sellado con una serie de hp y vamos a proceder a abrirlo por favor aquí podemos ver que viene con la salida para el audio es decir para los parlantes en la parte de los bajos es decir que este equipo tiene muy buen sonido y está súper económico aquí podemos ver que viene su patita en la parte de adelante y un poquito más alta en la parte de atrás tiene una salida mire bastante grande un toma aire es bastante grande porque por aquí toma el aire frío tiene su disipador también y por la parte de aquí atrás bota el aire caliente vamos a dar una vuelta y aquí podemos ver que viene en color plateado un equipo muy bonito con unos detalles ideal como para los chicos del colegio para la universidad este equipo te puede coger los juegos como el dota puedes también utilizar para otro tipo de juegos te sirve ideal para los chicos para los retornos clases para por ejemplo colegio la universidad incluso los primeros años de universidad aun cuando quiera estudiar digamos ingeniería arquitectura o diseño gráfico vamos a ver qué es lo que viene en la parte del teclado vamos a levantarlo por favor ahí podemos ver que es una pantalla de 15.6 pulgadas de alta definición con los bordes súper delgados antes de efectiva con la cámara web incorporada con reconocimiento de rostro y aquí podemos ver que con esto se tapa tiene una pestañita para tapar la cámara web y también tienes los micrófonos con inteligencia artificial es decir que cuando estás haciendo una videollamada en un centro comercial o en algún lugar bastante concurrido y hay ruido digamos de por medio al otro lado solamente van a escuchar tu voz porque con inteligencia artificial va a ser solamente que se escuche el sonido de tu voz al otro lado aquí podemos ver una vez más vamos a ver otras características del equipo es un procesor md ryzen 3 serie 7000 que en comparación a un procesor intel vendría a ser como el intel core i5 de 13a generación viene con memoria DDR5 la frecuencia base de este procesor es de 2.4 y con turbo te levanta hasta 4.1 GHz 6 megas de 6 megas de memoria caché y 6 nanómetros de respuesta en cuanto a litografía aquí podemos ver el equipo muy bonito súper elegante y lo mejor de todo es que este es un equipo súper económico que está en oferta no te puedes perder esta oportunidad viene también con 8 GB de memoria RAM DDR5 con 5500 Hz de frecuencia y una unidad de estado sólido de 256 GB aquí podemos ver que es el teclado en español es decir tiene la letra Ñ bien vemos aquí también que viene el el teclado multimedia el reconocimiento es otro para bajar aumentar el brillo de pantalla poner en silencio aumentar el volumen poner en silencio el el micrófono que es con inteligencia artificial como les decía aquí vemos para poner video de pantalla y todas las características aquí podemos ver algunas bondades perfecto para tu vida híbrida especial para las videollamadas como les decía sin ruido y con una cámara segura wifi 6.0 pantalla full hd de libre parpadeo y una gran potencia con su procesor md y su unidad de estado sólido como les decía el procesor md es el equivalente al core i5 está súper barata esta máquina no te puedes perder esta oportunidad y contiene plástico de origen orgánico vamos a proceder a ver los puertos a este lado podemos ver los puertos aquí vemos que viene un puerto usb tipo a ahí está el super speed el hdmi para monitor externo o data display si quieres hacer tus presentaciones o ver tu la televisión en tu televisión como usarlo con un monitor externo puedes utilizar por medio del puerto hdmi también tiene otro puerto usb tipo c super speed de 3.2 y aquí podemos ver que viene el jack para la rífona y el micrófono como ustedes pueden ver el equipo es súper planito ahí está tiene un buen rendimiento una capacidad de un procesor core i5 de tercera generación en más de dv5 la pantalla es así aquí podemos ver más detalladamente y al otro lado podemos ver que viene el jack para conectar al recargado para recargar la batería otro puerto usb tipo a y nada más como ustedes pueden ver es súper planito bueno amigos y amigos espero que te haya gustado este vídeo este equipo está ideal como para los chicos de colegio o como para los primeros años de la universidad incluso si quieres estudiar arquitectura y ingeniería está un precio súper económico te lo recomiendo para el retorno a clases ya que necesitas siempre una computadora para trabajar hacer tus tareas navegar en internet guardar tu música tus imágenes tus vídeos y una vez más te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentres en youtube como iplace bolivia también nuestras redes sociales como el instagram y nuestra fanpage mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos ven desde méxico también a nuestros amigos que nos hacen los pedidos por internet desde por el whatsapp desde el número de la oficina que es el 7 6 9 6 6 2 2 2 y les invitamos a que pasen por la oficina estamos ubicados en la avenida aquí en la esquina bolivar en el edificio la joya en el primer piso la oficina m7 gracias y hasta una próxima oportunidad gracias